Música que la están pasando bastante bien, son los mejores deseos y yo me voy a quedar con el chapacito chapacito como lo dije ahí en la 427 de la delfía de Venezuela así es que me recorro para abajo, buen día para todo el mundo ah copiado, pero me llamó la toyola, tu 427, me llamó la persona para acá y dijo no corres Tony y bueno le hicimos la invitación muy arriba porque por ahí está, no queremos invadirla de contacto porque luego saltan flechas, vasas, barriles y toda la cosa y no queremos escuchar nada de eso tu 427, bueno ya te estás ahí, bueno fuimos a ver la cuesta